chicos bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un nuevo fifa bingo esta vez con los headliners y estamos aquí con mi que el que tal están mi que hola que tal cacho muy bien encantado de estar por aquí de nuevo bueno mi piel este vídeo cuando estamos grabando están los headliners todavía sé que cuando lo estáis viendo quizá ya están los nominados a los toti o los toti o algo que se inventen no tenemos ni idea como decimos siempre chicos si os gusta este tipo de vídeo ya sabéis apoyarle con un buen me gusta si vemos mucho apoyo repetimos la semana que viene porque estos players pide están creo que 10 12 días así que se puede volver a hacer y miquel esto es al final como siempre hay que buscar una serie de requisitos que se lo vamos a contar no vale díselo a ver tenemos que encontrar especial da igual que sea y o headliners luego más 86 una carta de 85 2 más 84 en la misma lección tres jugadores de la misma media en la misma lección dos jugadores del mismo equipo tres jugadores de la misma liga dos del mismo país y por último escalerita eso es bueno pues fácil sencillo para toda la familia miquel estamos en mi canal comienza tú pues vamos allá cacho vamos a ver si tenemos un headliner no lo he dicho pero el que pierda descarta todas las mejoras lo típico no lo típico no bueno venga le doy cacho vamos allá primera mejora tiri 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 vamos nada nada es que no te iba a decir escalera pero es que tampoco así que pues nada empezamos bien muñein son 20 en cada vídeo chicos eso yo nada bueno porteros vamos si escalera escalera esa vez y escalera ok bueno empezamos poco a poco esta era y ahora mi que ya tiene el primero chicos y yo tengo dos del mismo país y ya está pues son tres misma de momento hay poquito a poco hoy por favor del mismo país brasileños y me toca tercero escalera 80 80 182 y 2 del mismo país que ya lo tengo pero tienes y ya está en cabeza tú no tengo dos ah bueno entonces vamos igual no vamos eh misma liga más son tres ya nada pues nada de nada es que estas accionidades así no se puede mancha vale uh caminante ojo espérate bueno bueno tres caminantes espérate espera tengo especial tengo más 86 tengo 85 tengo dos más 84 y ya está no que sin vergüenza también eh tres cartas más 84 te han salido eh si y no ha ganado tres de la misma liga porque que hay no ha fichado por la lluvia bueno pues nada a remontar como siempre venga vaya que todo lo chungo va tocado junto ahí está tres de la miel del negocio bueno y está en el barça tres de la misma liga es que a mí me faltan mismo equipo misma media y misma liga y a mí me falta todo tengo que pegar una remontada que ha hecho aquí si te puede congelar el pecho de verdad no no creo que te congele pero bueno a ver quedan mucho es que realmente llevamos cinco tú seis pero pero ya se van viendo las cositas tres de la misma media roba tu bingo chicos no se puede hacer nada y tres de la misma liga también también es verdad si soy un culo me quedan dos del mismo equipo y ya está y ya está bueno pues ya estaría sacábamos el vídeo rápido joder todo el mismo equipo bueno pues ha quedado chicos comentó requisitos poco a poco ojo nada no nada bueno si es que me queda mismo equipo no me queda claro claro si es que a ti ya claro me queda la misma media cacho cuidado que voy a por ti y y ya está y ya está bueno aceptamos venga 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 eso es eso es el dos del mismo equipo es como que es fácil pero no es tan fácil eh no 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 es tan fácil no es tan fácil voy para allá 84 jimenez misma liga no porque bernard mismo país si lo tienes si si no eso si a ti los gordos te quedan todos no todo de lo fácil me quedan tres de la misma liga pero es que no olvídate a mi nada mira va vamos dale emoción a esto sané 85 85 en el medio 85 te vale si si eso si es verdad así que bueno no queda todavía mucho pero bueno poco a poco que el 85 tampoco es tan fácil no ay uff no vamos dos españoles a ver otros dos brasileños ay que mal pinta esto chicos voy a coger la parte que voy a ver si que mal pinta esto quedan diez aun queda la mitad nada nada verás que me vas a remontar acuérdate imaginas que se te llena el pecho de tal forma no creo eh asencia hay va un poco flojos eh venga acuña fabián nada acuña raro también te digo que no me haya salido un caminante ya eh porque que a ver un caminante es medio típico joder vaya mierda mejor la caja 81, 81, 82 no se ha levantado muy bien yo es que encima lo peor mío es que he sacado la elección esa super tocha y luego las demás son puta mierda todas jajajajajajaja voy os dar aquí el immunitatoma pero camina formidable camina en cunku qui pacío doce de mas oел 63 diss no sale el mismo equipo no sale el mismo equipo es que es complicado es complicado osea 14 yagos mira si de la misma media la misma media y de el mismo la misma media la tenias o no? si esta si ah la tenias uy no salen lo mismo que... no lo voy a hacer yo no se cuantas llevamos cacho quedan 5 y como lo sabes? 11 y 4 repetidos 15 5 venga va vamos camina hombre que tampoco pero si es que no cuesta tanto muso ahí esta muso con lo bien que se me habia puesto no voy a hacer el bingo joder me salen los de los del bursia me salen pero me salen separados mira te sale también a ti muso mira tol borussia uy claro si pero es que no ahora mismo no sabes quedan 4 los voy a ir abriendo salteados mandanda nada tu cuantos requisitos tienes pues espérate que te lo digo ay que bueno me salen 8 veces mira tengo escalera 2 del mismo país 2 del mismo equipo 3 de la misma media y 85 vaya que me queda especial caminante 2 84 y 3 misma liga que no va a suceder así que te quedan 4 si si no esta complicado también digo que lo tuyo lo tuyo esta complicado también eh yo el bingo no lo hago ya vas a ganar por por tiempo ojo bueno inicios pues nada es que no no esta por la labor esto eh no hay espiritu no hay sensacion de remontada el bingo el bingo sufrimos y ya ahí esta el bingo y cuanto queda 12 12 14 19 1 queda uno solo tu crees que ahora que iba y me sale Hellliner por las risas a ver estaria bien para que descartaras muchas gracias playerpix voy a abrir este mismo yo venga ya hombre Tyson han estado tengo que decir que han estado un poco flojos porque yo ayer por ejemplo cuando me has estado haciendo auditores y me he salido en dos caminantes eh si si y es que mira mira mi mente Harry Kane y es que el otro caminante que me ha salido estaba con Kane ha sido el playerpix es el bestial y ya esta si ya esta lo demas ha sido flojo pues chicos a ver esto al final es la suerte he ganado yo yo obviamente no lo descarto el que descarta es Mikel no le va a doler mucho no te iba a preguntar que si preferias el icono si hombre jajaja casi pues chicos ya sabéis eh si queréis otro FIFA venga de la semana que viene apoyadle con un buen me gusta suscribiros a los dos canales pasad por el vídeo de Mikel que ahora tenemos otra 20 mejoritas y nada chicos un saludo y hasta el próximo vídeo chao chao si juega cacho partidazos si juega aplaste mazo el FIFA no está de paso la suerte es un bien escaso algo carente abre pocos sobres pero son sobresalientes los haters que critican y que te llaman manco ni siquiera se clasifican para la futchampions eh colega no hagas trampas que no vale tirarse en un partido aquí es como tirar del cable y 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